Hola y bienvenidos al curso Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Y esta es la sesión 16. Iniciamos la semana 4, Manejo y Modificación de Gráficos Dinámicos. Y el tema de esta clase es Tipos de Gráficos Dinámicos. Bueno, para comenzar tenemos que saber y recordar que Excel siempre se ha caracterizado por ser una herramienta muy completa. Y sobre todo, uno de sus puntos fuertes es los gráficos. En esta clase vamos a ver algunos de estos tipos de gráficos. Vamos a mencionar primero el gráfico más tradicional que es el gráfico de columnas y barras. En este se pueden mostrar los cambios de datos o valores en un periodo de tiempo con mayor facilidad y entendimiento. Entre ellos existen algunos tipos como el gráfico de columnas sencillo, el gráfico de columnas agrupadas con series, columnas apiladas, columnas apiladas al 100%, entre otros. Como segundo tipo de gráficos está el gráfico circular o también llamado Quesito, que son usados para representar datos en porcentajes. Estos tipos de gráficos son fundamentales ya que nos ayudan a representar de manera muy sencilla valores muy complejos. Estos tipos de gráficos son fundamentales ya que nos ayudan a representar los gráficos de líneas. Estos son los gráficos de líneas que son utilizados normalmente para representar grandes volúmenes de datos. Estos son los gráficos de líneas que son fundamentales más tradicionales. En esencia, la representación gráfica de una serie de coordenadas o puntos. Tenemos los gráficos combinados, el gráfico de araña, gráficos estadísticos y gráficos de cascada. A continuación, vamos a trabajar con esta tabla que tenemos acá. Ya la hemos venido utilizando a lo largo de este curso. Vamos a crear varias tablas dinámicas con ella. Vamos a venir a insertar. Venimos a tabla dinámica y vamos a insertar una nueva columna. Vamos a insertar una nueva hoja. Y en esta vamos a colocar vendedor, producto y precio. Bien, recordando que esto es un conglomerado de rango de celdas de tipo dinero. Vamos a regresar y vamos a insertar otra tabla, pero ya estas son de las recomendadas. Esta es la suma de precio por producto. Y la vamos a mover a la hoja 1. Bueno, para moverla nos venimos acá, mover tabla dinámica y vamos a venir a colocarla acá por debajo. No, a la par la vamos a colocar, ¿sí? De la otra tabla. ¿Sí? Eliminamos esta y seguimos. Vamos a insertar una nueva tabla dinámica. Vamos a usar de las recomendadas. Ahora le vamos a hacer suma de precio por mes. Y lo vamos a mover hacia este de acá. A continuación, vamos a crear las gráficas dinámicas. Vamos a seleccionar esto para colocarle lo que es el signo de dólar para lo que es el dinero. Y contabilidad también para esta zona de acá. Vamos a crear el gráfico dinámico para esta tabla. Entonces, nos vamos a venir a insertar gráfico dinámico y vamos a seleccionar el de columnas, columnas agrupadas. Y le vamos a dar a aceptar y lo vamos a colocar por debajo de esta tabla. Ahora bien, estos dos que están acá, los vamos a crear también desde este mismo menú. Y vamos a insertar uno que sea circular 3D, que sería por debajo. Y por último, este de acá, que lo vamos a colocar. Vamos a reducir esto un poco. Vamos a retroceder acá y vamos a colocar un gráfico de líneas. Este también lo podemos hacer desde el menú analizar tabla dinámica donde dice gráfico dinámico. Y podemos cambiar acá el de barras, este sería el de barras agrupadas. Le damos a aceptar y ya tenemos nosotros nuestra gráfica sencilla de los diferentes elementos. Entonces, podemos ir trabajando con una gran variedad de tipos de gráfico. Por lo tanto, es importante que nosotros practiquemos seleccionando el gráfico que más se acerque a nuestras necesidades. Nos vemos en la siguiente clase.